Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín, estamos recorriendo América y hoy nos encontramos en una estación de servicio en alguna parte de la ruta que nos está llevando a Chapada dos Veadeiros. Estamos ya a 800 kilómetros de Palmeiras, aunque no lo grabamos llevamos dos días enteros de ruta. Más o menos hicimos 400 y pico de kilómetros por día, que para nosotros es todo el día de ruta. Así que nada, estamos tratando de llegar a Chapada dos Veadeiros. Hoy en teoría lo vamos a lograr. Creemos que hoy es el día. Nos quedan aproximadamente 300 y pico de kilómetros por ruta asfaltada. Había un par de rutas por atajos, pero no la agarramos. Estamos yendo por la ruta recomendada. Y estamos en una hiel en la que paramos a dormir en la ruta, que tiene una particularidad. Tiene un avión. Así, una maqueta de un avión gigante al lado del posto. La verdad que habíamos visto un montón de cosas en estaciones, nunca aviones. No, y además, abajo del avión tiene todo un estanque con unos peces enormes. La verdad que hermoso. Así que bueno, vamos a dejar de hablar, los vamos a invitar a conocer y descubrir las rutas de esta zona de Brasil. Porque además, ya dejamos el estado de Bahía y ahora estamos en el estado de Goiás. Nuestro destino final del día va a ser Alto Paraíso de Goiás, así que vamos para ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es aventura extrema manejada acá porque pasan sin tener lugar, sin tener espacio. Ya varias veces nos tuvimos que tirar a la banquina. Pero bueno, es lo que hay. Estamos pasando Formosa, de acá nos quedan unos 185 kilómetros hasta Alto Paraíso de Goiás. Más o menos dos horas y media, por ahora la ruta viene tranquila. No hemos pagado pegajes, cosa que es muy positiva. Lo que sí estamos pagando es caro el diésel porque aumentó un montón. Estamos pagando algo de un dólar y medio el litro. Ocho reales más o menos. Se nos está haciendo caro movernos, pero bueno, encima Brasil es muy grande, hay que hacer muchos kilómetros para ir de un lugar a otro. Y además en el interior de Brasil es todo pago. Sí, para recorrerlo es bastante costoso. Todas las cascadas son pagas. Así que estamos seleccionando bien qué es lo que estamos visitando y qué dejamos afuera. Porque si visitáramos todo, no nos daría el presupuesto de ninguna forma. No. ¿Qué pasó? ¿Te pegaste un susto? Nos pegamos. Estábamos manejando por una ruta, tenía un camión adelante, un auto y un camión. Un patrullero de la policía militar atrás. El patrullero me pasa, se me pone al lado. ¿Qué es contramano? En contramano, claro, del carril de enfrente y me empiezan a hablar. Nosotros estábamos escuchando un podcast, así que teníamos la radio fuerte, no escuchábamos. Y la ventanilla levantada. Bajo la ventanilla. Y se nos pusieron a preguntar por el viaje, cómo estábamos, qué habíamos recorrido. Y demás, pararon el tráfico en toda la ruta. El camión que tenía atrás quedó pegado. Un peligro. Bueno, pero tenían ganas de charlar un rato. No, re macanudo, pero yo pegué un susto. Dije que encima tenía todo bien, en teoría, pero bueno. Encima, ¿cómo te hizo señal para hablarte? Encima, me hizo sonar la sirena. Entonces yo dije, uuuh, me va a parar, ¿qué pasó? Así que nada, una curiosidad de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a Alto Paraíso de Goiás después de tres días de estar manejando. La verdad estamos cansados, pero bueno, llegamos a Chapada 2 de Adheiros y vale la pena el esfuerzo porque este lugar es espectacular. Por acá ya tenemos la comida. Vamos a comer unos sticks de pollo con ensalada. Bien. Bien. Ya son casi las 3 de la tarde, así que hoy seguramente nos quedemos trabajando, descansando un poco. Y mañana vamos a empezar a recorrer Chapada 2 de Adheiros y a mostrarles todo lo que hay para ver acá. Buenos días, amigos. Nos levantamos en Alto Paraíso de Goiás. Estamos en la estación de servicio en la que paramos a comer el otro día. Nos pegamos hasta una ducha gratis en esta estación de servicio caliente, así que impecable. Hoy vamos a ir hasta el Parque Nacional Chapada 2 de Adheiros. Está a unos 40 kilómetros de Alto Paraíso en San Jorge. Primero vamos a ir hasta San Jorge, desde ahí está el ingreso al parque. Una curiosidad es que acá hace frío. Está muy bueno, ya extrañábamos mucho el frío y hace frío de día además también. Sí, 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 está fresquito, no está como para meterse al agua desesperados ni nada. Así que bueno, vamos a arrancar el día yendo para el Parque Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en el parque, estamos pagando el estacionamiento 15 reales. Estamos comprando la entrada, vale 30 reales por ser del Mercosur, sino 40 o 20 para brasileros. Esta es la caminata que vamos a hacer. Vamos a salir de acá, vamos a ver toda esta vuelta. Vamos a ir primero a estos dos saltos, vamos a volver, vamos a recorrer esto y después vamos a volver al centro de visitantes. Ahora sí, ya pagamos la entrada, dejamos a Blanquita tomando sol. Nos dieron una charla con un video informativo sobre la trilia, lo que hay que caminar, lo que vamos a ver, todo. Nosotros vamos a hacer la que lleva primero un salto de 120 metros, después a uno de 80 metros y después a unas corredeiras. Son más o menos 11 kilómetros de caminata. Vamos a ver con qué nos encontramos, vinimos preparados, tenemos nuestros sanguchitos en la mochila para poder disfrutar en este lugar. Vamos a arrancar a caminar y a conocer el Parque Nacional Chapada Dos Deadeiros. Ahí llegamos a la bifurcación de los senderos. Nosotros tenemos que ir para aquel lado que está yendo Odelu. Están estas huellas vehiculares porque hay un servicio de traslado que te lleva de un punto a otro. Claro, por 60 reales ida y vuelta te llevan del centro de visitantes hasta el salto de 120 metros, ahí caminas, hasta corredeiras pasas por el de 80 metros y en corredeiras te buscan y te llevan de vuelta al principio. Te ahorrás toda la caminata. Claro, caminas solo por los atractivos. Ahora sí, vamos a empezar el último tramo. Nos quedan 700 metros para el mirador del salto de 120 metros. Después está el salto du Garimpao que es el de 80 metros, casi a un kilómetro. Y después tenemos el carrusel y las corredeiras. Ahí ya hay que caminar un poquito más. Va a estar dura la vuelta. Fue todo en bajada, así que la vuelta va a estar toda en subida. Y hace calor encima. Sí, hoy dijimos que estaba fresco, pero al rayo del sol caminando está caluroso. Después de un rato largo, largo caminando, llegamos al río. Aunque nosotros estábamos arriba de una formación y ahora vamos en busca de la cayoeira. Estamos en la primera cascada que vinimos a visitar, que es el salto de 120 metros, es impresionantemente lindo. Y encima tiene un montón de agua, que es temporada seca, así que siempre que hacemos una cascada estamos ahí en la duda de en qué vamos a ver. No, tiene un montón de agua, está recargada y es espectacular. La verdad que es hermosa, hermosa esta cascada. Ahora vamos a ir hasta el salto de 80 metros, que lo tenemos cerquita anteriormente. Sí, creo que son unos 300 metros. Hasta acá tardamos una hora y media caminando. Miren lo transparente que es el agua en este pozo. Miren lo transparente que es el agua en este pozo. Llegamos a la segunda cascada de este recorrido y esta es espectacular. Tiene 80 metros de altura y acá sí podemos darnos un chacuzón. Hay un piletón enorme con una soga en el medio porque te podés meter hasta un punto. No podés acercarte mucho a la cascada, pero es majestuosa esta cascada. Es muy, muy linda la verdad. Es increíble lo cristalina que es el agua. Estamos rodeados de peces. Está fresquita, pero está hermosa. El sol está pegando bastante fuerte. Así que vamos a disfrutar un rato del agua y después vamos a almorzar los angustitos. ¿Qué más podés pedir? Mirá, estás en el medio del agua frente a una cascada impresionante. La verdad que nos sentimos muy, muy privilegiados de poder estar tan en contacto con la naturaleza. Y lo vamos a disfrutar comiendo unos ricos angustitos con estas listas. Están buenísimos. Y salieron riquísimos. ¿Como siempre? Bueno, como siempre no porque ahí se los hago yo también. Es verdad. Después de haber comido y de disfrutar un rato largo esta cascada que es espectacular, vamos a seguir el camino. Tenemos que volver un poco, volver a subir. Y ahí se bifurcaba el camino para Corredeiras y Carrusel. Así que esas dos van a ser nuestras próximas paradas. Esta que tenemos acá es la Calloeira Carrusel. Hermosa también. Es impresionante. Viene bajando el agua por distintas piedras, distintos escalones. Y forma un cañón abajo de la pasarela donde estamos nosotros. Qué lindo sería poder meterse. Pero bueno, estamos desde un mirador arriba. Y en teoría ahora tenemos que seguir hasta la próxima. Y ahí sí nos podemos bañar de nuevo. Corredeiras es la última parada del recorrido. Y en teoría está apta para el baño. Así que bueno, vamos a seguir. Estamos cansados. Tienen mucha, mucha subida. Pero bueno, vale la pena. Vamos a seguir. Llegamos hace un ratito a Corredeiras. Es una parte del río donde hay varias cascadas chiquitas que hacen de hidromasajes. Estuvimos ya probándolos. Muy buenos. Espectacular la verdad. Muy muy buenos. El agua está bastante fría. Te metes 5 minutos, salís helado, tomás sol, te agarra calor de nuevo y te volés a meter. Sí, ese es básicamente el ciclo. Pero la verdad que es muy lindo. Y ahora ya nos toca emprender la vuelta. Sí, pero vale la pena venir a conocer el Parque Nacional Chapada a Dos Veadeiros. La verdad que es hermoso. Ya volvimos a Blanquita. Preguntamos si podíamos pasar la noche acá y nos dijeron como que teníamos que hablar con los de la noche. Pero que igualmente a las 6 de la mañana nos teníamos que ir y no nos vamos a levantar tan temprano. Y que no le gustaba mucho al dueño, no sé quién. Así que nada, nos vamos a ir y vamos a ver dónde dormimos. Sí, vamos hasta el centro de San Jorge, que es la localidad que está acá afuera. Volvimos de la caminata, nos vinimos al centro de la ciudad. Estacionamos frente al centro de atención al turista, que había otro motorjón. Y ellos nos dijeron que preguntaron y les dijeron que estaba bien estacionarse acá. Así que nos pusimos al lado. Y estamos afuera de unas canchitas de fútbol. Ahora vamos a comer algo porque estuvimos trabajando un poco a la tarde. La verdad que estamos bastante cansados, nos mató la caminata. Fueron más o menos 12 kilómetros y medio. Y para comer hicimos unos fideos con huevos, salchicha y queso. Bien. Hace un montón que no comíamos, así que estoy re contenta. Nos vamos a comer, a ver una serie y mañana les vamos a mostrar un poco más de chapada a dos días de iros. Buen día. Estamos en San Jorge y nos estamos por ir al Valle de la Luna. Hay un valle lunar acá en Chapada dos Dadeiros, está cerquita a unos 10 kilómetros. Para ir hay que tomar la ruta por la que llegamos ayer hasta San Jorge por unos kilómetros y después desviarnos por una entrada que creo que es de Ripio. Y es cortita, igual son 3 kilómetros. Así que bueno, vamos a ir a conocer un valle lunar en Chapada dos Dadeiros. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, llegamos al valle lunar. Nos cambiamos, nos pusimos la malla porque supuestamente hay un poquito de agua. La entrada sale 40 reales por persona. Como se habrán imaginado, era pago, todo es pago acá en Chapada dos Dadeiros y en el interior de Brasil. Y este nos parece un lugar distinto a lo que ya veníamos visitando. Vamos a caminar por un sendero y a atravesar distintas formaciones rocosas de millones de años. Así que nada, acompáñennos a conocer el valle. Adentro de este cañón tenemos el río San Miguel, que es el que le ha ido dando forma a este valle. Los millones de años obviamente también. Qué locura este lugar. Llegamos al final del recorrido. Estamos en las piletas naturales del río. Acá vamos a hacer una parada para darnos un baño y disfrutar del lugar. Belu, ¿ya se está por meter? ¿Está fría? ¡Muy bien! Ya salimos del Valle de la Luna Es muy lindo el lugar, la verdad Pero nos parece un poco caro Por lo que es, es más barato el Parque Nacional Y nada que ver, en el parque podés hacer Todo el día de caminata Y acá es solamente una hora, una hora y media Pero nada, el lugar igual está re bueno O sea, es re zarpado el río Cómo se formó y todo Es muy muy lindo Y bueno, ahora vamos a ir a nuestra última parada del día Que es el Jardín de Maitrea Se ve desde la ruta Nos estamos volviendo para Alto Paraíso de Goías Y ahora tenemos que salir de acá Que el camino de entrada está bastante feo Pero bueno, son solo 3 kilómetros Un poquito Ahora sí, estamos en el Jardín de Maitrea Está dentro del área protegida del Parque Nacional Chapada dos Viadeiros El mirador es gratuito Y está justo al lado de la ruta No se puede cruzar la cerca que está atrás nuestro Se puede ver desde acá únicamente al jardín Porque por lo que dice el cartel El suelo es muy frágil Y si cruzas el alambrado Puedes llegar a tener una multa de unos 10.000 reales Este jardín es uno de los grandes misterios Que esconde la chapada dos Viadeiros Por el 1980 Cuando todavía la zona estaba poco poblada Se hizo un festival de rock Y muchas de estas personas Que decían ser sensitivas Dijeron haber visto acá en el Jardín de Maitrea Un portal a otras dimensiones Así que le quedó el nombre De Jardín de Maitrea Porque estas personas pertenecían a un grupo Que se hacían llamar Caballeros de Maitrea Así que de ahí el nombre Jardín de Maitrea Nosotros no estamos viendo el portal Cuestión de querer o reventar Pero bueno Hay muchos temas holísticos Y de energías Que giran en torno a chapados Viadeiros Ya estamos nuevamente en Alto Paraíso de Goyaz Acá el chef de la familia Está haciendo una ensalada fresquita Porque está caluroso Este video llegó hasta acá Les agradecemos muchísimo Por habernos acompañado En este nuevo capítulo En el próximo video Les vamos a mostrar La ciudad de Alto Paraíso Y algunas curiosidades Como por ejemplo El tema de los ovnis Y además Vamos a irnos De chapados Viadeiros Y seguramente Vayamos para la capital Brasilera Para Brasilia Así que no olviden Suscribirse al canal Activar las notificaciones Y a estar atentos Para cuando subamos El próximo video ¿Y cómo va la zanahoria? Una fría que arrasarla Pero bueno Es la peor parte De la ensalada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!